Si yo te amo como a mi vida y a mi roots and culture Ever, last and ever show para lo que tú me propongas Mi cala y sé Yo Mash up tonight Masiama Voy a darte todo lo que tú quieras Voy a amarte hasta el día que yo me muera Traigo una banda que aprieta y una rima que pesa Y un sonido para limar las asperezas Voy a darte todo lo que tú quieras Voy a amarte hasta el día que yo me muera Soy un rasta del sur y no me desmerezcas Puedo besarte hasta que la hierba crezca Digo lo que digo, me obligo A luchar porque esa lady hoy se quede conmigo Pues yo sé que está esperando Que no puedas sostener lo que le voy cantando Ven y te poneme a prueba Relájate conmigo que yo te dejo nueva Yo te doy mi terapia, yo te doy de la buena Que yo tengo el acorde que tu cuerpo resuena Ven entre mi universo y no lo dudes más Dame la chance que no te arrepentirás Ven entre mi universo y no lo dudes más Dame la chance que no te arrepentirás Si yo te amo como a mi vida y a mi roots and culture Usaré por las aniversas para lo que tú me propongas Mi gala y seis Yeah Es como el ever el nuevo style Más ever Más ever Voy a darte todo lo que tú quieras Voy a amarte hasta el día que yo me muera Traigo una banda que aprieta y una rima que pesa Y un sonido para limar las asperezas Voy a darte todo lo que tú quieras Voy a amarte hasta el día que yo me muera Soy un rasta del sur y no me desmerezcas Puedo besarte hasta que la hierba crezca Digo lo que digo y me obligo Al luchar porque esa ley de hoy se quede conmigo Pues yo sé que estás esperando Que no puedas sostener lo que le voy cantando Veníte y poneme a prueba Relájate contigo que yo te dejo nueva Yo te doy mi terapia, yo te doy de la buena Que yo tengo el acorde que tu cuerpo resuena Ven a traerme un diverso y no lo dudes más Dame la chance que no te arrepentirás Ven a traerme un diverso y no lo dudes más Dame la chance que no te arrepentirás Si yo te amo como mi vida Ya me rules and goals Seré con las aniversas para lo que tú me propongas Mi cala y say Yo te doy mi terapia, yo te doy mi terapia Yo te doy mi terapia, yo te doy mi terapia Yo te doy mi terapia, yo te doy mi terapia Yo te doy mi terapia, yo te doy mi terapia Yo te doy mi terapia, yo te doy mi terapia Yo te doy mi terapia, yo te doy mi terapia